Fue una negociación larga, empezamos a fines de marzo, nosotros pretendíamos, la verdad, solucionar este tema en plazos más cortos, pero bueno, lo fuimos conversando con los compañeros en las distintas reuniones que podemos mantener y llegamos a un acuerdo que si bien no nos satisface totalmente, obviamente nos permite ir cobrando parcialmente las acreencias que el Estado tenía con los trabajadores por la aplicación fuera de término de las cláusulas gatillo del acuerdo de abril del 2019 y también a largo plazo lograr una actualización de los sueldos atrasados. Así que bueno, empezaremos a cobrar en el transcurso de este mes, ya hemos percibido el salario que se correspondía a este mes, que era marzo para el primer y segundo rango y febrero para el tercer y cuarto, más media masa salarial de abril para el primer y segundo rango y de marzo para el tercer y cuarto rango. Y el mes que viene la misma metodología. Esto trae cierto alivio y auxilio a la tremenda dificultad que todos los atrasos y los incumplimientos generaron en la familia de todos los trabajadores. Yo tuve un contacto con Alfredo Preor, aclarando que yo soy el segundo suplente, el primer suplente es María Esther Raín, una docente de la ciudad de Esquel, que se supone que es la que tendría que estar asumiendo, es una representación de los trabajadores activos. Así que sí, esperemos que esto se dé. Supongo que en este periodo que se inicia, se irá a comenzar a trabajar inmediatamente en el llamado a elecciones. Teníamos mandato hasta 2018, que por el grave conflicto que existía en la provincia no se hicieron y luego cuando comenzó la pandemia, por supuesto no se pudieron realizar las elecciones, esperemos que ahora se hagan y que se puedan renovar los mandatos de los que representan los trabajadores activos y pasivos dentro del instituto. Gracias por ver el video.